A ver, espérate, voy a pedir. Voceo, voceo, escúchame. Espera, escúchame, ¿quieres patadas también? Pregunto, ¿quieres patadas? Five, five, pum, o solo puño. Solo mano, mano, solo mano, ¿vale? Señores y señores, estamos subiendo de nivel. Estamos subiendo de nivel. Combate de chatarreros, ¿vale? Me encanta, me encanta, hoy soy feliz, coño. Tenemos aquí, todo conocido, un buen amigo, un gran guerrero, Miguelito. Miguelito come pastelitos, ¿vale? Y tenemos otro futuro campeón chatarrero. Al fondo sí que es un máquina, pero bueno, venga. ¡Que empiece combate de chatarreros! Me gusta, me gusta, me gusta la actitud, me gusta la actitud. ¡Eso! 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 Saca el gancho de tu bella, que se lo va a comer. Va a venir con la golea. ¡Ahí! ¡Uh! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! Va a venir cuando venga, cuando venga con la mano de arriba va a venir con todo. ¡Eso! ¡Eso! Cuando venga, cuando venga con la golea. Cuando venga con la golea, hasta acá. Píntale, Rubén. ¡Sí, sí, sí! Pero tocaste, no ves que lo has tocado. No ves que lo has tocado, compadre. Tienes que ser más killer, Miguelito. Oye, Miguel, cuando lo caces, cuando lo caces, quiero que lo pises. Miguel, cuando lo caces, lo pisas. Cuando lo caces, lo pisas. Ahora, vente con el directo, vente con el directo. ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ahora no lo sé! ¡Miguel, pero por qué eres tan maricón, coño! ¡No! Es que se recupera. ¡Coño, compadre! ¡Que lo cazaste! Ni huevo ni nada. Ni huevo ni nada, sí. ¡Ven con la golea. ¡Ven con la golea. ¡Ven con la golea derecha! ¡Ven con la derecha fuerte! ¡Ven con la golea 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 derecha 주고 de ponerla derecha fuerte! ¡Plus! ¡Hola, hola, hola! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hola! ¡Hola, tío, qué mal estoy grabando este combate! ¡Me esté grabando este combate! ¡Ven con la golea derecha perdida! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Iéhe 그래서! ¡Síguelo! Ahí, ahí, bien, bien, ahí, bien, bien, la danza de la lluvia, a muerte, ahí, 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 combate a muerte, coño, a ver, vale, 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 s***, venga oye, combate, ¿Qué ha pasado? 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 ¿Finish? No, no sabía. ¿Se acabó? No, yo tengo que esperar para pelear. ¿Qué dice? Tengo que pelear. ¿Qué quiere pelear? Vale, vale, para Messi. Venga Miguelito. ¡Bien! Amigo. Bravo. Campeón. ¡Campeón de la pelada chatarrera!